A veces pienso que estoy perdido amor, que no tengo corazón. A veces pienso en abandonar de amor, pero no es la solución, quiero quedarme para saber, quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, de las cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, de las cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. A veces pienso si soy común y tu amor Sin problema ni no soy yo A veces pienso me abandonar de amor Por estas soluciones Quiero tenerte para saber Quiero tenerte para entender Si todo lo que busco es algo Si todo lo que quiero vivir De las cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco es algo Si todo lo que quiero vivir De las cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco es algo Si todo lo que busco es algo Si todo lo que quiero vivir De las cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco es algo Si todo lo que quiero vivir De las cosas que no me hacen tan bien Gracias por ver el video